Acompáñanos al McDonald's, vamos a ir por un helado para hacer la mezcla tamiral que todos están haciendo. Y aquí traigo mi recipiente, las galletas y las cucharas. ¿Puedo dar tres colores de azúcar? ¿Tienes que hacer? Sí. Y miren qué ricos helados nos van a dar. La verdad los helados del McDonald's son unos de mis favoritos. Y ahora sí ya tenemos todo, vamos a mezclarlo. Y ahora sí se llegó la hora de lo mero bueno. Lo que he mirado en los videos es que voltean el cono así en el recipiente y luego los empiezan a machucar con una cucharita. Todo el cono y todo lo tienes que hacer pedacitos. Me imagino que el chiste de hacer esta mezcla es que tengan pedacitos pues que los pueda sentir como del cono y de las galletas que ahorita le vamos a poner. Y les vamos a poner las Oreo. Nada más les voy a apachurrar un poco aquí en la bolsita. Y ahora hay que seguir mezclando para que se integren bien las galletas con el helado. Que de tanto batirlo ya miren cómo se está haciendo el helado. Ya se está derritiendo. Y primero en probarlo va a ser Marquito. Lo va a probar con una papa. Toma Marquito. Gracias. ¿A qué sabe? Bien. Bien. ¿Qué sabe lo que he probado? ¿Sí? ¿Está muy rico? Es un helado secreto para mí. Ay, está bien rico. ¿Sí? ¿Sabes? Una bravura va a ser mi papi. Ay, no, poca. ¿Está bueno? Te pillo. Y yo quiero agarrar el helado con mi papita pero miren, se me está rompiendo. Qué gordos, ¿verdad? Y si no lo acabamos, estaba muy rico. Muchas gracias por haber visto nuestro video. Un saludo para todos.